No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Hoy canto victoria, si llego a quitártelo victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body De la que tú nunca montas en la historia La más buena de su core y me dice Dari Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallo y yo te paso a buscar Tentamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Si llego a medallo y yo te paso a buscar Tentamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Dime si sí o no Mami perdámonos Tú eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y te compré de dos Muy chima que hoy nos volvemos a comer ¿Y qué tal? Si llego a medallo y yo te paso a buscar Tentamos un camping y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visaje? Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje Como este muerto se afloja Dime si no te paso a buscar